Recuerdo aquel día Sin saberlo fuiste lo que yo estaba esperando Creció nuestra amistad Con el tiempo nos cogimos más cariño y algo más Yo te dije de marcharnos Tú querías esperar Por culpa de mi condena No querías hacerlo más Tú querías evitarme Tú lo dices encerra Cuando me sabes de dónde tú eres De su cabrera Muero porque un niño en el sol No sabe yo De su cabrera Y abrazo Y párdenme mi corazón Es que te camelo Aunque sopló fuerte el viento Solo te camelo Si vuelve a la perfecta Nos pasaremos Al culo De tu arena La pongo pensando Es que te camelo Puede mi niña bonita Con el panturero Revanando chinchiquiste En tu sol Y negro De su cabrera Y en el robo La pongo en el robo La pongo en el robo Y en el robo Y en el robo Que puso en mi camino una estrella, juntos venceremos todo lo que ocurra, Jessica cuánto te quiere el cristiano al cura. El señor camino, por ella cambió mi vida, yo escogí lo que enseñó, dejando la mala vida tu mía, no es que se yo, me alojino en la hoja, vaya Dios bendito. Que gitana, tu luz sincera, cuando tú me sabes de dónde mueres, Jessica a la tierra, muero por tu niña y eso bien lo sabe, Jessica a nadie abrazo y párdenme en mi corazón, que es que te cambiejo. Música 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 Música